Aquí están las noches calientes de agosto 2021 en Sparks, Nevada. Otro video. Sí, el blanco. Ya. El blanco. Está ahí hidráulico, eso es Impala. ¿Qué te mostré? No, 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 no. No, 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 no. Está desde allá, ¿verdad? Están los Mustangs. ¿Qué es lo que se llama? Ah, pero no. Los Mustangs. Vamos a ir allá. Vamos a ir allá, sigan, sigan, sigan. Ah, mira este. Ahí nomás cualquier motorcillo, ¿verdad? Sí. El 440 six-pack, dice ahí. Jijicas. Hey Diego, the red one is leaking. Where? ¿Ah, Diego? Orläu. No, no, no. No, no. No, no. Ah, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es todo y, por último y, por último, el gran y ampliante la fuerza del mundo ha conocido los Estados Unidos marines y, por último la fuerza del mundo y, por último la fuerza del mundo los jóvenes que han servido y sacrificado sus vidas, que vivan en el mundo en el mundo, y, por último de su servicio, que vivan libre y disfruten grandes eventos como los hot August Nights. Aquí estamos, a Saturday Cruise Night en Victoria Avenue, en Sparks es nuestro final night, looking good, beautiful cars, beautiful people, kind of feels like those happy days, doesn't it? Yeah. I'm over baby I can't go on I'm over baby Baby you can't go wrong I'm over baby I can't go wrong I'm gonna make the I'm over baby I can't go wrong I I'm hole baby Well I can't go wrong We make it I'm over baby I can't go wrong Whoa! I'm over baby I can't shake, baby ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.